Ya nos están pidiendo. Muy buenos días. El día de hoy tengo el gusto de presentar el seminario del doctor Martín García Varela. El doctor Martín es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó sus estudios de doctorado en el Departamento de Inmunología del Instituto en Investigaciones Biomédicas, también de la UNAM. Efectuó dos estancias postdoctorales, la primera en el Departamento de Nematología de la Universidad de Florida y la segunda en el Departamento de Entomología y Nematología de la Universidad de California, Davis, Estados Unidos. Es investigador titular C en el Departamento de Zoología del Instituto de Biología. Cuenta con el nivel D de PRIDE y es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2019. En sus líneas de investigación destacan la taxonomía, sistemática, ecología, filogeografía, mitogenómica y mitogenómica comparada a delmintos, parásitos de animales silvestres de diversos grupos como mamíferos marinos, aves acuáticas, reptiles, peces dulceacuícolas, salobres y marinos distribuidos principalmente en la región neotropical, neártica y paleártica. Cuenta con un total de 116 artículos indizados de circulación internacional, dos capítulos del libro, actividades de divulgación y difusión. Sus trabajos de investigación alcanzan aproximadamente 1.992 citas, 1.450 tipo A y 542 tipo B. Hasta la fecha ha dirigido 10 proyectos de investigación financiados por diferentes instituciones nacionales y extranjeras como Papit, Conacyt y el ministro de Educación y Ciencias de España. Ha graduado un total de 16 estudiantes, 6 de licenciatura, 5 de maestría y 5 de doctorado. Además, está dirigiendo a un estudiante de maestría de posgrado en Ciencias Biológicas. En su laboratorio ha recibido a 4 estudiantes, a 4 postdoctorales y 3 alumnos de Programa Jóvenes Hacia la Investigación. Participa en comités tutoriales de alumnos inscritos en diversos posgrados dentro y fuera de la universidad como la UCI Ciencias Biológicas, Ciencias Biomédicas, Ciencias del Mar y de la Universidad de Tlaxcala. Cuenta con una vocación docente asesorando a los alumnos, así como impartiendo cursos en licenciatura y en el posgrado en Ciencias Biológicas. Frecuentemente es invitado como árbitro en revistas científicas especializadas nacionales e internacionales, así como universidades estatales. Ha recibido varias distinciones por parte de CONACYT y por UCMEXUS. En 2005 se le otorgó el premio Lola e Higo Flitzer-Puis a la mejor tesis doctoral del área de parasitología. Su labor institucional ha sido activa participando en el Consejo Interno del Instituto de Biología y como representante de esta misma entidad en el posgrado de Ciencias Biológicas del 2012 al 2019. Actualmente participa en dos cuerpos colegiados dentro de la UNAM, las comisiones dictaminadoras de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia y la carrera de Biología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Sin más, les dejo a este gran doctor. Bueno, muchas gracias Julieta por esta bonita semblanza y también quiero aprovechar para mencionar y agradecerte, así como al doctor David y al doctor Omar por realizar esta noble tarea de coordinar los seminarios del Instituto de Biología que son fundamentales para la vida académica. Y bueno, a todos ustedes, pues muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Pues el día de hoy les voy a platicar un poquito sobre las líneas de investigación que hemos estado desarrollando en los últimos años. El título de mi trabajo, pues, o de esta presentación, tratando de llamar mucho a nuestros estudiantes, entonces la titulación de los parásitos son influencias o seguidores, develando la evolución de una familia de endoparásitos asociados a mamíferos marinos y aves acuáticas. Entonces, el parasitismo, acá tengo que apuntar. Bueno, el parasitismo es una de las formas de vida más comunes en la Tierra. Está evolucionado de forma independiente en diversas filas, aquí en flechitas. ¿No sirve el apuntador? Bueno, en flechitas ustedes pueden ver cómo ha surgido la vida parasitaria. Esta vida parasitaria ha surgido tantas veces como lo que es la carnivoría o la herbivoría. Entonces, bueno, aquí tenemos una pequeña fotografía de múltiples parásitos, obviamente con una tendencia más hacia los elementos. Y quisiéramos un ejercicio. ¿Cómo está cambiando? Jorge, si me pasas la siguiente, por favor. Bueno, si hiciéramos un ejercicio, ¿de qué pasaría? Bueno, sí, ahora sí. Bueno, ¿qué pasaría? Si hacemos un pequeño ejercicio, ¿de qué pasaría si los parásitos desaparecieran? Seguramente nuestros alumnos sabrán de esta película, ¿no? De los vengadores. Y aquí tenemos a Thanos, que es el malo de la película. Cuando junta estos anillos o estas gemas del universo, tiene el poder de desaparecer a un tercio de los seres vivos de todo el universo. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros desapareciéramos en este momento los parásitos? Si cerráramos los ojos y los desaparecemos, pues seguramente desapareceríamos, obviamente, la cistizarcosis, la elefantiasis, la malaria, las enfermedades de Chagas y algunas zoonosis, como en este caso, ¿no? Y seguramente también perderíamos el 40% de la biodiversidad en todos los ecosistemas. Eso pasaría en este momento si hiciéramos este ejercicio. Obviamente los parásitos van a interactuar en todos los niveles tróficos, desde los más basales hasta los más superiores. También desapareceríamos todo esto. Un trabajo que me llamó mucho la atención, y no se ve la cita, pero es de Robert Pollan y de Timmy, un académico argentino y uno de Nueva Zelanda, hicieron esta simulación sobre la importancia de los parásitos, cómo interactuar a nivel individual, poblacional y a nivel de las comunidades. Se estima que la masa total de los individuos es de 17 gramos, pero los parásitos van a ocupar una masa de 2 gramos, es decir, que perderíamos esta masa, ¿no? A nivel poblacional, los parásitos, como se ve aquí, si no hubiera parásitos en un tiempo corto, perderíamos la mitad de la población, en este caso de peces, ¿no? Y también podríamos ver a nivel de la comunidad, cómo supuestamente este depredador podría consumir otras presas, ¿no? Entonces, esto pasaría si no existieran los parásitos. En primer lugar, perderíamos el 2% de la masa. Aquí, si ustedes ven en rojito, aquí están los parásitos. Estos dos parásitos, cuando se encuentran asociados a sus huéspedes, promueven o estimulan el sistema inmune. Es decir, que promueven la inmunidad y evitan otras infecciones. Entonces, pues aquí perderíamos esta inmunidad. Los parásitos tienen una importancia porque también regulan la población de los hospederos intermediarios. En este caso, pueden modularla debido a que pueden cambiar su comportamiento. Es decir, tienen tanta influencia a sus hospederos intermediarios que pueden modificar estructura, pueden modificar fisiología. Y entonces, gracias a esto, pues obviamente el depredador tope puede ingerir a estos hospederos intermediarios con estos parásitos. Incluso también son importantes los parásitos porque contribuyen a lo que es el flujo de energía, ¿sí? Entonces, en los ecosistemas. Entonces, esto pasaría prácticamente. Obviamente, los parásitos, bueno, también están expuestos a todos los contaminantes, ¿no? Aquí tenemos un, bueno, tenemos un ejemplo de que un parásito, en este caso, es un trematodo. Este trematodo, en su fase larval, en las fases larvales, parasita a esta rana. Y esta rana, este, en esta fase, entonces hace que se surjan varias patas en la rana y no puedan saltar, ¿no? Y entonces eso facilita la depredación. Sin embargo, con los contaminantes, con los pesticidas, hemos encontrado o se ha visto que confluyen y lo que sucede es que se están encontrando más poblaciones de ranas con estos problemas. Entonces, por lo tanto, la depredación está aumentando, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos la tormenta perfecta. Es decir, tenemos una sobreexposición de un parásito con un contaminante y un cambio en la temperatura, ¿sí? Entonces, todos estos factores están influyendo para que se lleve a cabo una depredación mucho más estricta, ¿no? O más amplia. Bueno, también este es un proyecto que estamos haciendo que quisiera rápidamente comentarles. Los parásitos también están siendo usados como bioindicadores de la contaminación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues porque los parásitos, cuando evolucionan a este estilo de vida, pierden casi todo el sistema osmoregulatorio. Al perder este sistema osmoregulatorio, no se pueden deshacer de las estructuras o de las sustancias que se están acumulando, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos es que estos parásitos medimos siete metales pesados que están aquí, mercurio, cadmio, cromo, cobalto, hierro, plomo y zinc. Entonces, tomamos las muestras del hígado de esta ave, así como del músculo, y obtuvimos parásitos asociados a esta misma ave. Y como ustedes pueden ver, el cadmio, el plomo, el fierro, el zinc, el cobre, son metales que también se encuentran en los parásitos, incluso mucho más altos con respecto a los que se toman en cuenta con los hospederos. Cabe señalar que es algo muy importante, que los parásitos pueden pesar unos cuantos nanogramos, mientras que una ave pesa alrededor de dos, tres kilos. Entonces, si se dan cuenta, la proporción y la concentración de estas sustancias versus parásitos o versus aves es exponencial. El siguiente paso que estamos haciendo es tratar de ver si estos metales pesados están teniendo una afectación en la reproducción. Como solamente lo podemos medir a través de los cariotipos, entonces estamos haciendo cariotipos con estos para ver si tenemos algún problema en los cromosomas. ¿Sale? Bueno, entonces es un pequeño ejemplecito de esto que estamos haciendo nosotros aquí, pero en México. Pero bueno, estos son unos modelos que se están utilizando en Europa principalmente para medir la contaminación. Y bueno, quisiera pasar a platicarles un poquito sobre una de las familias de parásitos acantocéfalos que son de los más emblemáticos, que es la familia polimórfide. Estos parásitos se encuentran asociados a estas aves acuáticos, a mamíferos marinos, distribuidos en todo el mundo. Estos parásitos se caracterizan por tener esta cabeza o probosis que nosotros les llamamos recubierta de ganchos. El cuerpo también está recubierto de pequeñas espinas. El número de ganchos y espinas en cada una de estas estructuras son diagnósticos para diferenciar a las especies. Entonces, por cierto, aprovecho esta diapositiva para agradecerle a Vere, que siempre nos ayuda. No sé si anda por ahí, Vere. Así ya está. Gracias, Vere, que nos toma siempre estas diapositivas. Bueno, el ciclo de vida de estos parásitos es relativamente complejo. Los adultos se encuentran en todos estos hospederos definitivos. Los huevos emergen o salen a través del medio ambiente por las heces, donde un huésped intermediario, anfípodos, copépodos, insectos, ingieren estos huevos donde se desarrolla una larva. Esta larva se desarrolla y puede ser ingerido este huésped intermediario por estos huéspedes que pueden ser vertebrados, que funcionan como hospederos paraténicos. Es decir, no se desarrolla ninguna fase larval, simplemente los transporta. Se dice que son huecos tróficos o que ya estos llenan estos huecos tróficos, todos estos hospederos paraténicos que facilitan la transmisión del parásito al huésped definitivo. Bueno, pues nosotros en este primer proyecto que hicimos, bueno, tuvimos que colectar todos estos huéspedes en colaboración, bueno, obviamente el Instituto de Biología, la Universidad de California en Davis y el Marine Mammal Center, que es un instituto que se dedica al rescate de los mamíferos marinos en California, donde una vez que los rescatan, los mantienen en cautiverio y si fallece, no tienen algún problema, pues se les hace las necropsias, ¿no? Yo estuve unos cuantos meses en ese lugar y bueno, tuvimos la oportunidad de revisar. En ese momento me tocó esta nutria marina y por ahí algunos lobos marinos. Y bueno, entonces yo no estaba presente, pero también hubo la necropsia de esta ballena gris donde se encontraron todos estos parásitos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, y aquí en el laboratorio todos estos parásitos, pues extrajimos dos genes nucleares que son la subunidad menor y la subunidad mayor de los genes ribosomales. En general, estos genes, pues, son los que llamamos las columnas vertebrales de todos los, de la filogenia de los invertebrados, ¿no? Principalmente en este grupo. También quisimos adicionar un gen mitocondrial y bueno, pues extrajimos ADN, amplificamos estos genes, secuenciamos todo esto y bueno, por métodos filogenéticos establecimos, pues, la primera filogenia para este grupo de parásitos, ¿no? Entonces, bueno, aquí concatenamos tres genes, ¿no? Y bueno, recuperamos esta filogenia. Lo más importante de esta filogenia, pues, es que, bueno, acomodamos algunos géneros como hexaglándulas, odhuelina, describimos especies nuevas y bueno, fue la primera fotografía, el primer brochazo, si ustedes quieren llamarlo, de la evolución de estos parásitos, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un análisis, pues, que nos enseña o nos muestra cómo estaba la evolución de estos parásitos, ¿no? Pero quisimos mapear que esto se nos hizo mucho más interesante, cómo estaban las asociaciones de los parásitos con sus huéspedes definitivos, huéspedes intermediarios. Entonces, encontramos que principalmente hay un grupo que está asociado principalmente a aves acuáticas o a aves en general y otro grupo que evolucionó hacia los mamíferos, ¿no? Esto es en cuanto a su huésped definitivo y a sus huéspedes intermediarios encontramos cosas mucho más complejas. Parece ser que tenemos diferentes eventos de colonización. Aquí, en este caso, pueden usar anfípodos, decápodos, y eufácidos, los efáucidos son este famoso krill, que son los que se alimentan las ballenas. Ese es el huésped intermediario principalmente para lo del género volvosoma y algunos corigosomas, ¿no? Entonces, bueno, aquí encontramos que aquí múltiples veces los hospederos intermediarios han sido utilizados por estos parásitos para completar sus ciclos de vida. Aquí no hay un patrón como el que pudimos encontrar con sus huéspedes definitivos, ¿no? Y bueno, pues esto sirvió como pues un marco de referencia para los subsiguientes trabajos. Pensamos que aquí se había terminado este proyecto, pero tuvimos grandes sorpresas. Entonces, quisiera yo platicarles de dos ejemplos. Uno es el género pseudocorinosoma. Pseudocorinosoma, pues es un grupo de endoparásitos que prácticamente se distribuye en América, asociado principalmente a nátidos, ¿no? Aquí este es un parásito. Bueno, entonces, aquí tenemos el ciclo de vida, que también es muy parecido al que les platiqué anteriormente. Los huevos, en este caso, emergen del huésped definitivo. Estos huevos son ingeridos por este anfípodo. Y bueno, este anfípodo, al ser ingeridos por estas aves acuáticas, se completa el ciclo de vida. Pero quisiera yo platicarles que este es un anfípodo, que es este que está aquí. Pero este es un anfípodo que no está parasitado. Es a hiela y a la y azteca. Y aquí tenemos a dos anfípodos parasitados. Si se dan cuenta, estas son fases larvales, que cuando están en esta fase, pues lo que hacen es que cambian el comportamiento del huésped intermediario. Se ha encontrado una asociación de un neurotransmisor que lo que hace, que es serotonina, por cierto, este neurotransmisor, que es este neurotransmisor que todos generamos cuando estamos alegres, cuando estamos felices, es el transmisor de la felicidad, ¿no? Y así se le llama un exceso en este neurotransmisor, pues entonces genera ansiedad, genera ciertas tensiones musculares. Entonces eso es lo que se ha observado en seres humanos. Entonces, pues parece ser que cuando están con estos huéspedes, con estos parásitos, estos huéspedes intermedios, pues genera esa ansiedad, podría ser. Y lo que también hace es que estos anfípodos emigran hacia lo que es la superficie del agua, tratando o aumentando la depredación, ¿no? De estos parásitos, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos, pues fue sacar estas fases larvales y nuevamente Bererín nos hizo favor de tomarnos estas fotos de microscopía electrónica de barrito, que aquí se los muestro. Y bueno, como conteníamos los adultos, entonces pudimos vincular este ciclo de vida aquí en el centro de México, ¿no? Bueno, pues los zanátidos, como muchos de ustedes saben, pues residen en la parte norte del continente y en invierno, pues migran, ¿no? Hacia el sur, ¿no? Y aquí tenemos las cuatro rutas migratorias que ya se conocen. En México se establecen tres porque por la convergencia del territorio hay tres rutas migratorias. Entonces nosotros, pues tratamos de identificar, colectamos estos zanátidos y encontramos estas especies, ¿no? Aquí encontramos una especie nueva, ¿no? Que la cual quisimos describir empleando, pues, genes nucleares. Entonces todo iba conforme al libreto. Secuenciamos un gen nuclear, encontramos teclados independientes, caracteres morfológicos que nos permitían diferenciar a las especies. Entonces todo iba perfectamente bien hasta que se nos ocurrió secuenciar el citocromoxidasa 1, ¿no? Que es un gen altamente variable que permite diferenciar a las especies, altamente probado. Y, bueno, empezamos a encontrar, pues, estos electroferogramas muy bonitos que Laura y Nelly nos hacen favor siempre de obtenernos y así, lo cual les agradezco mucho su trabajo. Y, bueno, y encontramos unos ejemplares de esta especie, pues, que no, que teníamos malas lecturas, repetíamos varias veces esto. Y, bueno, siempre tuvimos una serie de problemas. Entonces lo que hicimos, pues, fue tratar de clonar estos productos de PCR. Los clonamos. Recuerden que cuando se hace esta clonación, pues, solamente se entra una sola copia a los vectores, ¿no? Y entonces pudimos clonar todas las copias, o no todas, sino un gran número de copias que teníamos en los fragmentos de PCR. Y, bueno, pudimos obtener secuencias a partir de ese. Y entonces, bueno, pues, las secuencias fueron muy bonitas, fueron muy bien leídas. Y encontramos cosas bien interesantes. Cuando hicimos el alineamiento múltiple, empezamos a encontrar que muchas secuencias tenían pequeñas inserciones de lesiones, ¿no? Y cuando hicimos la traducción a proteínas, pues, encontramos codones de esto prematuros o proteínas que no estaban funcionales, ¿no? Entonces, pues, estos prácticamente los identificamos como lo que conocemos como pseudogénes, ¿no? Cuando hicimos el análisis filogenético, pues, encontramos que todos los pseudogénes se agrupaban en un solo clado. Tenían una alta divergencia de entre el 1 y el 11%. Cuando nosotros encontrábamos divergencias entre el 0.1 al 3%, 0.4 al 1. Entonces, bueno, pues, encontramos que los pseudogénes, pues, si no se tiene cierto cuidado, se pueden, se coamplifican con estos primers universales. Entonces, encontramos estos pseudogénes, los cuales los pudimos identificar por estas características que les acabo de mencionar. Y, bueno, también algo muy interesante, pues, es que solamente surgen de manera independiente después del proceso de especiación de estas tres especies, ¿no? Entonces, bueno, esto fue un trabajo que nosotros publicamos hace un tiempecito y, bueno, se reconoce una nueva especie del género y aquí, bueno, hablamos de los primers que hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan primers universales porque tenemos problemas de coamplificación de ciertas regiones del citocromoxidasa 1. Y, bueno, y este es el segundo caso de presencia de pseudogénes en este tipo de parásitos. Ya se había registrado en otros parásitos en, este, en la parte, en Europa, ¿no? Y, bueno, quisiera yo llamar su atención. Ahora, este, acabamos de hablar de lo que es el género pseudocorinosoma que está aquí y quisiera hablar sobre dos géneros, que es otgüelina y hexaglándula corinosoma. Este, seguramente, este, saben, este, que, bueno, pues, el parasitismo, como se los mencioné, se ha evolucionado de forma independiente. Se estima que alrededor del 60%, ha habido 60 transiciones hacia la evolución del parasitismo. Por su ecología, por su forma, los parásitos se han dividido en dos grandes grupos, lo que es los generalistas y los especialistas, ¿no? El generalista, como su nombre lo dice, pues, este, trata de o usa una gran cantidad de huéspedes definitivos para completar su ciclo de vida, mientras que el especialista solamente utiliza a un solo huésped definitivo para completarlo, ¿no? Entonces, en el especialista, pues, obviamente, su, este, su adecuación se maximiza, ¿no? Porque solamente tiene un huésped definitivo, mientras que el generalista, pues, al tener un amplio espectro de huéspedes disponibles, pues, puede tener niveles óptimos o subóptimos para obtener o para dejar su descendencia, ¿no? Entonces, esto fue lo que nosotros encontramos. Entonces, la pregunta es, ¿el tipo de ciclo de vida generalista o especialista puede tener un efecto en la estructura genética poblacional? Esa era la principal pregunta, ¿no? En la teoría, si nosotros revisamos la literatura, entonces podemos encontrar que una especie generalista es una especie que tiene un alto flujo génico entre todas las poblaciones, ¿sí? Son poblaciones padmíticas, es decir, que son poblaciones muy grandes, donde hay, no hay una, no hay una diferenciación en la reproducción, sino todos se reproducen de forma aleatoria, ¿no? Este, hay un tamaño efectivo de poblaciones altísimos, ¿sí? Y, bueno, se mantiene una población a largo plazo. Este, hay, obviamente, estas poblaciones son, este, menos sensibles a las fluctuaciones estocásticas de cualquier recurso, ya que tienen la capacidad de reemplazar un recurso por otro, ¿no? Este es como la, la generalidad o lo que dice la literatura, ¿no? En cambio, los especialistas, bueno, pues, tienen un bajo flujo genético entre las poblaciones, son poblaciones más, este, subdivididas, ¿no? Pequeñas subpoblaciones, alta diferenciación genética, las poblaciones pueden experimentar cuellos de botella, ¿no? Tamaño efectivo de población bajo y las especies especialistas son más sensibles a cambios estocásticos y pueden estar sujetas a extinciones locales, ¿no? Entonces, son, es como que las dos caras de la moneda, ¿no? Entonces, nosotros en esta familia, pues, tenemos parásitos que tienen estas dos estrategias de ciclos de vida, ¿no? En este caso, exaglándula corinosoma, que aquí se los presento, y exaglándula es la especialista y exaglándula es la generalista, ¿no? Aquí está en el ciclo de vida, que no lo voy a repetir, simplemente aquí es un ciclo donde solamente hay un huésped intermediario y en la generalista tenemos solo un huésped intermediario, pero algo muy interesante es que tenemos una gran diversidad de peces que funcionan como huéspedes paraténicos. Estos huéspedes paraténicos, como se los mencioné, facilitan la transmisión, es decir, funcionan como puentes tróficos entre el cangrejo y las aves. Es muy complicado que un ave pueda ingerir este cangrejito, ¿no? Sin embargo, es mucho más fácil que puedan ingerir este tipo de peces, ¿no? Entonces, por eso decimos que es un facilitador, ¿verdad? O un puente trófico entre el parásito y el huésped definitivo. Bueno, como ustedes saben, pues México se divide en estas 15 provincias biogeográficas según Morrone. Entonces, lo que nosotros hicimos, o el objetivo de este trabajo, voy a contrastar la estructura genética de exaglándula corinosoma y exodhuelina íspida, que se distribuyen simpátricamente en seis provincias biogeográficas de México, ¿no? Y para ello utilizamos el citocromo oxidasa 1 del DNA mitocondrial. Entonces, miren, exaglándula corinosoma solamente parasita a este tipo de ave, ¿no? Mientras que exodhuelina íspida, hasta el momento del, hasta los registros que tenemos, pues prácticamente parasita a 15 aves acuáticas. Entre ellas podemos encontrar, pues lo que son las garzas principalmente, este, algunos halcones, este, pelícanos, cormorande, las aningas, este, y algunas otras aves marinas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues el universo de huéspedes definitivos que tiene exodhuelina íspida es mucho más amplio con respecto a esa exaglándula corinosoma. Entonces, pues miren, nosotros hicimos, pues, viajes a diferentes provincias biogeográficas a lo largo de la, del Pacífico. Aquí están los sitios de colecta y en el Golfo de México, en amarillo, pues tenemos a exodhuelina íspida y en el azul turquesa, lo que es exaglándula corinosoma. En algunos sitios, como es aquí, este, si no me equivoco, este es Veracruz, este, pues comparten la misma localidad, ¿no? En algunos sitios, si están, este, los encontramos simpátricamente, ¿no? Este, ojo, algo muy interesante es que nunca encontramos infecciones mezcladas, es decir, su adhuelina íspida nunca estuvo en, en el huésped definitivo donde se encuentra exaglándula corinosoma y viceversa, ¿no? Entonces, nos hablaba de cierta especificidad operatoria. Bueno, entonces, pues, realizamos estos viajes, estas colectas, y, bueno, colectamos estos, en todos estos puntos que están aquí marcados y, bueno, pues, obtuvimos una red de haplotipos, ¿no? En esta red de haplotipos, lo que nosotros hicimos, pues, fue tratar de conjuntarlos por provincias biogeográficas, ¿no? Aquí tenemos tres provincias biogeográficas, la especie especialista y aquí tenemos la especie generalista, y, pues, como ustedes pueden ver, pues, son dos redes de haplotipos, pues, muy parecidas, ¿no? Este, no hay una estructura genética, no hay una correlación entre la geografía con respecto a los haplotipos encontrados, ¿no? Entonces, esto fue lo que nosotros encontramos, ¿no? Algo muy interesante, pues, que lo que quisimos después hacer es, en los generalistas, ver si había algún patrón de especificidad, es decir, que ciertos haplotipos estuvieran con ciertos tipos de grupos de aves, ¿no? Es decir, aquí, entonces, lo que hicimos, pues, fue, pues, este, ahora sí que mapearlo por huéspedes, ¿no? Y, bueno, encontramos que principalmente Sotwellina inspida, esta especie generalista, le gusta mucho, para citar a los ardeidos, ¿no? Que están en amarillo, ¿sí? Y a otros, bueno, pues, no tanto, ¿no? Pero algo muy interesante es que recuerden que este tipo de parásitos tiene lo que son los hospederos paraténicos, ¿no? Estos peces, ¿no? Que también revisamos peces, y lo que encontramos en peces, pues, fue varios parásitos, y cuando obtuvimos esta red de haplotipos, pues, parece ser que los peces, que están aquí, aquí y aquí, pueden reclutar diferentes haplotipos, aquí está y aquí está también, ¿no? Entonces, puede reclutar diferentes haplotipos, o sea, no, no prefiere, no le gusta un solo haplotipo, sino tiene esta gama para poder reclutar a todos los que él quiera, ¿no? Este, no sé si haya un límite, no hemos encontrado eso, este, pero al menos esta red de haplotipos, pues, nos mencionó esto, ¿no? Bueno, cuando estimamos la diversidad haplotípica, encontramos una alta diversidad haplotípica, valores negativos en FUS y en Tajima, esto quiere decir que son poblaciones, pues, encuentran en expansión, una alta diversidad haplotípica, ¿no? Y, bueno, que con un alto flujo genético, ¿no? Entonces, en resumen, el tipo de ciclo de vida, generalista, especialista, no muestra un efecto sobre la estructura genética poblacional en estos dos modelos, valores negativos de Tajima y de Fu, destaca entre las poblaciones de cada especie, sugiere que las poblaciones están atravesando una expansión demográfica poblacional, los valores de FCT estimados para las, este, es bajo, indica una baja diferenciación genética, baja estructura genética y un alto flujo genético entre las poblaciones estudiadas, ¿no? La vagilidad de las aves son, que son los huéspedes definitivos para estas dos especies de parásitos, este, aparentemente han jugado un papel central en la estructura genética poblacional, es decir, las aves se mueven de un extremo a otro, llevándose a los parásitos y cohesionando las poblaciones, ¿no? Entonces, es por eso digo que juega un papel fundamental las aves. Y pareciera ser que el huésped paraténico es fundamental en la transmisión de la infección, es decir, como decíamos, funciona como un verdadero puente trófico, sin embargo, no tiene un efecto en la estructura genética poblacional, ¿sí? Y, bueno, pues, me fui un poquito más rápido, pues, estos proyectos han sido financiados por Conacyt, con Papit, ¿no? Este, quiero agradecer a todos mis alumnos, este, aquí tenemos nuestra página web, en nuestra, y tenemos una cuenta de Twitter, aquí estamos publicando, este, pues, algunas infografías, ¿no? Ustedes pueden visitarlos, denos like, como dicen los chavos, ¿no? Este, entren ahí, estamos publicando fotografías, infografías, en nuestra página web tenemos toda la información de todos los proyectos de investigación que estamos desarrollando, de los viajes de campo, tenemos videos para los chicos de taller, ahí hay un video, por favor, véanlo, o si quieren ver qué hacemos o por dónde estamos metidos, pues, también les, los invito a que lo vean, y, este, y, bueno, pues, eso es todo, y muchísimas gracias por su atención. ¿El público tiene alguna pregunta? ¿El público tiene alguna pregunta? Hola, Martín, buenos días, felicidades, muy impresionante tu, tu trabajo y tu presentación muy clara. Tengo una pequeña duda cuando nos hablabas de los especialistas versus los generalistas. En una de las diapositivas comentas que los especialistas, no entendí muy bien si es una estrategia que maximiza la adecuación, pero en la siguiente diapositiva nos muestras una serie de condiciones en contra de los especialistas, los cuellos de botella y eso. ¿Parece eso contradictorio o a lo mejor no lo entendí muy bien? Lo de la maximización de la adecuación de los especialistas, a pesar de tener todos esos problemas que mencionaste en la siguiente diapositiva. Sí, este, Enrique, te saludo, muchas gracias por tu pregunta, buenos días. Sí, bueno, los especialistas decíamos que maximizan su adecuación en un huésped definitivo porque no tienen otra opción, ¿no? O sea, no tienen para dónde moverse, por decirlo así, hasta lo que hemos encontrado ahorita, ¿no? Nada nos dice que en algún futuro que podamos mostrar otro tipo de aves y tiópagas pudieran aparecer este tipo de parásitos. La evidencia que tenemos hasta el día de hoy es que este hexaglándula corinosoma es preferentemente con este tipo de aves, ¿no? Que es una ave enmascarada, ¿no? Nictanasa, violácea. Creo que no vino ningún ornitólogo hoy. Qué bueno, porque si no me hubieran, este... Ah, sí, aquí está Laura que tiene un pasado ornitológico. Entonces, ahí maximizan su adecuación en ese huésped. Claro que tienen ciertas condiciones, ¿no? O ciertas limitaciones, como por ejemplo, pues son tamaños efectivos de población bajo, ¿no? Pueden, como decíamos, como solamente tienen este huésped definitivo, pues pueden experimentar pequeñas extinciones locales, es decir, que en ciertas localidades muy particulares no encontremos este parásito, ¿no? Este... Atraviesan cuellos de botella, pueden ser... Por lo tanto, podemos tener una amplia diversidad de haplotipos, ¿no? Que así lo fue lo que encontramos, ¿no? Curiosamente, las dos redes de haplotipos pareciera ser que no hay una diferencia entre generalista y especialista. Pareciera ser dos redes de haplotipos muy similares que se comportan de forma como especialistas, ¿no? Algo que llamó la atención porque en la teoría, en otros grupos de parásitos, tanto entremátodos, nemátodos, que ya se ha trabajado este tipo de aproximaciones de estructura genética poblacional, esa era como que la tendencia, ¿no? Esos eran los patrones. Sin embargo, ese es el primer estudio que se hace a nivel de estructura poblacional con este tipo de parásitos, con este modelo, ¿no? Entonces, claro, son modelos de aves que se mueven un montón, que tienen este tipo de patrones. Tal vez el siguiente paso sería hacer estos mismos trabajos o este mismo experimento con parásitos que a lo mejor se estén confinados en un cuerpo de agua, ¿no? Versus con unos marinos, ¿no? Para tratar de comparar y contrastar, ¿no? Pero básicamente eso es lo que creo que así puede funcionar. La teoría sí dice que funciona una especie especialista, ¿no? Maximizar su adecuación en solo un huésped definitivo, ¿no? Pero gracias por tu pregunta. Gracias. Martín, muchas felicidades también. Y mi pregunta iba un poquito enfocada a esta parte de la estructura genética. Si se han hecho comparaciones de la diversidad genética en generalistas, especialistas, en los intermediarios. Porque comentabas, ¿no? Que en el caso de los generalistas, algunos haplotipos son exclusivos de cíclidos, otros no se encuentran en estos grupos. Entonces, me imagino que donde, si tú tuvieras que explorar la diversidad genética, sería el punto clave, dependiendo de especialista o generalista. Sí, Pati, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues sí, esa es la otra parte de la pintura, ¿no? No tenemos la mitad, ¿no? La otra parte son los huéspedes, tanto intermediarios como definitivos. ¿Cómo se comportan sus haplotipos? ¿Cómo está su estructura genética de sus huéspedes? Esa es una pregunta interesante. Hay un trabajo por ahí que publicó un amigo nuestro y colega, Ulises, que contrastó precisamente la estructura genética de los parásitos. Y en este caso, era un parásito asociado a un pez acíclidos, a la mojarra maya, ¿no? Es ciclosoma, hoy ya no sé cómo se llama, pero era ciclosoma eruptalmos hasta donde, pero ahora es este... Tiene otro nombre, pero sigue siendo eruptalmos, ¿no? Él sí contrastó eso. Y fíjate que aún así no encontró ciertos... Mayajeros, exacto, ¿no? Y no encontró ciertos patrones, ¿no? De diversidad, de similares entre los géneros, en este caso, entre su modelo. Entonces, sí, aquí, pues sí, ese es el siguiente paso que podríamos abordar, ¿no? No solo los hospederos definitivos, sino también los intermediarios, y ver si hay algunos patrones o si la diversidad de estos parásitos se debe mucho a... o está correlacionada con la estructura o diversidad genética de los huéspedes, ¿no? Pero sí, esa es la otra parte de la pintura que nos hace falta, ¿no? Gracias, Pati. Mi pregunta va acerca de los ciclos de vida de estos dermatólogos con los que trabajan, y es que, hablando de que ellos precisamente son... tienen ciclos de vida un poco complejos en donde van por diferentes... Bueno, yo sí, porque ustedes están en frente. Perdón, hablando de los ciclos de vida de estos parásitos que cubren diferentes... precisamente los huéspedes pueden ser tanto los invertebrados como aves marinas, me he preguntado un poco si se puede ver el efecto que pueden tener los parásitos, más bien si estos efectos en las poblaciones se pueden ver a través de los modelos bottom-up o top-down, o no sé cómo se podrían explicar un poco si ayudaría o no. Ah, caray. Es que no conozco esos modelos. No, bueno. Son modelos de efecto que son de ecología, pues. Ok. En donde... No sé si hay un efecto a un nivel bajo, por ejemplo, de este plankton. Si eso, si hay algún efecto, por ejemplo, disminución poblacional o empiezan a desaparecer, a morir por algún problema, esto va a ir siguiendo como en cadena a través de su re trófica y llegan hasta el top, ¿no? Que sería, eso sería bottom-up, que el efecto masivo dado en estos organismos de este nivel, por así decirlo, se ve, este daño se puede ver hasta el tope, hasta los depredadores tope, y viceversa, ¿no? Pero mi pregunta es por qué estos parásitos pueden estar en todos lados, ¿no? Tanto en los que formarían parte como del soplankton, también como los que formarían parte de los depredadores tope, ¿no? En este caso, aves marinas. Entonces, me gustaría saber si hay un poco de conocimiento al respecto. Este, bueno, pues es un poco compleja tu pregunta, Jorge, pero este, a ver, déjame ver si la entendí. Este, sí, efectivamente, los ciclos de vida son súper complejos. Como decíamos, los parásitos interactúan a todos los niveles tróficos, interactúan desde el nivel más basal hasta el más alto, ¿no? Y, además, pueden ser unidireccionales. O sea, no puede, este, y eso lo, este, por eso puse por ahí una fotografía de estos pequeños círculos que representan las especies y un montón de líneas que son las interacciones, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, interactúan a todos los niveles tróficos. Este, bueno, realmente desconozco si hay algún problema en las partes basales, en las partes basales tróficas, es decir, que hubiera cuellos de botella, ¿no? Por decirlo, porque hay una reducción en el, no sé, en los huéspedes intermediarios que probablemente causaran que eso, que esa diversidad genética se redujera en las siguientes etapas, ¿no? Este, lo desconozco realmente si eso pudiera suceder. Este, hace poco, escuchaba un seminario un poco atípico, ¿no? Y raro sobre cosas de cambio climático y parásitos y, este, y decían que, que probablemente los parásitos podrían desaparecer, ¿no? Si desaparece el huésped intermediario. Pues más bien es al revés. Yo creo que si desaparece el huésped intermediario, pues ya no hay parásitos, ¿no? Entonces, ahí como que estaba un poco raro ese proyecto, este, pero bueno, entonces aquí, pues, los huéspedes intermediarios juegan y definitivos intermediarios tienen un papel importante en la transmisión. La desaparición de estos son claves para la continuación de los ciclos, ¿no? Por ejemplo, hay parásitos que causan zoonosis, principalmente en peces, ¿no? Que, este, que están en, en cultivo para venta masiva, ¿no? Tenemos algunos problemas por ahí, tratan de erradicar los huéspedes intermediarios, ¿no? Hasta la fecha, desconozco si hay algún tratamiento, pero por lo pronto ha sido de bajo éxito, tenemos algunos parásitos, no estos, sino otros, que causan pérdidas anuales, millonarias, a, a la acuacultura, por ejemplo, precisamente porque no pueden controlar a los parásitos, ¿no? Seguramente, los parásitos, estaba yo hace poco viendo un, un laberinto y, y decían, los, los parásitos me parecen sorprendentes, porque no solamente tienen una entrada y una salida como son los laberintos, ¿no? Yo creo que los parásitos tienen muchas entradas y muchas salidas, aunque los veamos como laberintos, buscan la forma o las estrategias de encontrar otra salida, ¿no? Yo lo que creo es que pocos va a haber especies especialistas, así de, de rebote que hemos estado colectando en otras áreas geográficas donde son Huelina, Ispida, después de ese trabajo, este trabajo de Huelina versus eh, hexaglándula corinosoma, lo publicamos a inicios de este año, con la ayuda de estos convenios de la UNAM con la, con las editoriales, en este caso con Cambridge, está publicado este, este artículo, por si lo quieren por ahí ver, todos modos también la página web, este, que la dirección de la página web, ahí está el link para que lo vean, este, pues nos ayudaron mucho a publicar este trabajo con open access, ¿no? Entonces ahí lo pueden bajar, este, pero bueno, este parásito hasta en ese momento que lo habíamos registrado solamente en en hexaglándula corinosoma en nictanasa violácea, y en algunos muestros que acabamos de hacer, este, este año o a principios de, o a finales del año pasado, lo encontramos en otros huéspedes, ¿no? Lo cual se me hizo, claro, con una baja prevalencia, ¿no? Dos, tres individuos, una hembra, dos hembras maduras, entonces dije, híjoles, a lo mejor no es tan especialista como había pensado, ¿no? Entonces ahí me dije, ahí pensé, tiene otras salidas este parásito, si seguramente desaparece este huésped definitivo, van a encontrar la forma de encontrar otros huéspedes, porque tienen un montón de salidas, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor bajan las prevalencias, las infecciones, pero se van a mantener, ¿no? Espero haber contestado tu pregunta, Jorge. Gracias por tu pregunta. Gracias por el seminario, Martín. A mí me llamó la atención el que comentaste de que los contaminantes junto con el parásito están incrementando las malformaciones en las ranas. ¿Hay algún tipo, digo, sé que sale de tu campo en este caso, pero ¿hay algún tipo de secreción que es lo que nos esté provocando este incremento en las malformaciones y si este tipo de efecto de sustancia de secreción es a nivel de formación de los gametos o más bien ya sería durante el desarrollo embrionario? Porque también oí que por ahí mencionabas que se estaba pensando en hacer estudios en el cariotipo, ¿no? Para ver qué tipo de cambios y en ese caso quiero suponer que sería a nivel de gametos donde se vería ese tipo de cuestiones. Pero sí, vamos, o sea, me gustaría saber si es un efecto unido que si nada más están afectando los contaminantes no habría tanto malformaciones o si van juntos vamos, tanto contaminantes como la presencia del parásito en este caso, ¿no? Gracias. Sí, Pedro, buenas tardes. Gracias por tu pregunta. Bueno, son dos modelos. Uno es un tremátodo. Este tremátodo es el que está asociado a las ranas en su ciclo de vida normal cuando parasitan principalmente a los renacuajos. Es donde se encuentra en la fase larval se encuentra como el caracol que es el huésped intermedio acuático, pues principalmente los renacuajos se parasitan con estas fases larvales. en su desarrollo o metamorfosis para formarse las ranas, ahí es donde desarrollan esta polidactilia que le llaman, ¿no? Esto es un fenómeno, un ciclo biológico normal, ¿no? Que se ha registrado desde hace muchos años principalmente en zonas templadas, ¿no? Este tipo de parásitos. Lo que se ha observado es que con los contaminantes la incidencia de malformaciones en las ranas ha aumentado sustancialmente, ¿no? También cabe señalar que con el aumento de la temperatura de los cuerpos de agua, el caracol y la exposición a la luz, el caracol es muy sensible a la luz. Los caracoles cuando se estimulan de forma normal es con la luz del día. Uno lo puede estimular en el laboratorio que lo hemos hecho. Entonces, si tú los estimulas emergen mucho más fácil las fases larvales. Entonces, con este cambio de temperatura y de la luz, estas fases larvales se están emergiendo mucho más rápido y mucho más fácil de los caracoles. Y eso también está aumentando la incidencia de ranas con polidactilia. La combinación con estos pesticidas ha exponenciado esas malformaciones. Otro ejemplo que tenemos aquí en México es que no lo puse aquí porque es de otro proyecto que fue el proyecto de Ale, la doctora Alex de mi grupo de trabajo. Su tesis de licenciatura fue muy bonita porque estudió un parásito que en su fase larval se está asociado a peces, pero le gusta el globo ocular. La fase larval le gusta meterse al globo ocular. Lo que hemos encontrado en ciertos ríos es que prácticamente todos los peces tienen problemas visuales. Es decir, tienen cataratas, malformaciones, tenemos cuerpos de agua con peces invidentes. Y eso está aumentando la depredación. Eso se debe a con el aumento de la temperatura de la luz están emergiendo más fácil o emergen mucho más fases larvales. Entonces, ahí encontramos que este tipo de cambios en el medio ambiente está promoviendo ciertos parásitos y ciertas infecciones. Con respecto a lo de los metales pesados, ese es otro proyecto que tenemos con otros parásitos que hemos encontrado o se ha documentado en la bibliografía que los metales pesados son mucho más fácilmente absorbidos por los parásitos porque no pueden, como no tienen la capacidad de deshacerse de esas sustancias. Entonces, son pequeñas esponjas que están absorbiendo todo lo que es la contaminación. El proyecto que tenemos ahorita no solamente es de metales pesados sino de microplásticos también. Entonces, como pueden ver, pues hay una gran concentración de metales pesados en los parásitos. Esos son los pequeños, ese experimento que les puse son algunos de los que ya tenemos cuantificados los metales y entonces queremos ver ahora si realmente estos contaminantes tienen algún efecto precisamente en la reproducción. ¿Cómo lo podemos ver? Pues a través de los cariotipos. Entonces, el siguiente paso y por cierto, a lo mejor te voy a ir a buscar para que me digas cómo hacerlos, Pedro, porque sería muy interesante ver si ya tenemos algún problema a nivel cromosómico o si realmente todavía no hay algún problema, entonces quiere decir que los parásitos son altamente resilientes. Entonces, ahorita en Europa principalmente se está utilizando todos estos parásitos principalmente acantocéfalos porque en su evolución perdieron todos estos sistemas homorregulatorios. No tienen riñones, no tienen protonefridios, entonces absorben todo. Entonces, son parásitos perfectamente modelos para tratar de entender cómo se están contaminando los ecosistemas. Pero son dos proyectos independientes. Muchas gracias. Martín, buenas tardes. Me pareció muy interesante tu exposición y tengo una inquietud. Mira, hace algún tiempo vinieron algunas personas de tres universidades de la provincia y nos planteaban que qué se había hecho en el instituto, no en el laboratorio, en el instituto, sobre lo que se planteaba en uno de los carteles que sacaron hace tiempo cuando se cumplieron 75 años, cuando se cumplieron 80 años. Dicía 70 años de estudio de la biodiversidad, la función fundamental del instituto. Y ellos nos preguntaban con quién o cómo podemos encontrar cuál es la riqueza de los, no de Cantosébanos, sino de los grupos del mito, grupos del mito en México, particularmente. y entonces, así como tú lo sabes, eres un personaje de reacción de la ciencia y este, tú has concentrado el estudio de la biodiversidad de los grupos, o sea, a nivel de centrarte en muy interesante en los trabajos en algún interés para ti. Sí, gracias David por tu pregunta. Pues, este, pues, nuestra línea de investigación se ha enfocado prácticamente en todos los grupos del mito, ¿no? O sea, hemos dejado las sanguijuelas para que este, el doctor Seguera no vaya, este, y los nematos que son grupos complejos, ¿no? Pero en general hemos trabajado prácticamente todos los grupos del mintos. Uno de los proyectos que también tenemos este, ahorita, es sobre ver cómo están interactuando todos estos grupos del mintos en un área, en un cuerpo de agua en particular que hemos estado muestreando prácticamente de 15, 16 años, ¿no? Ya tenemos una primera fotografía de cómo pueden ser todos los elmintos de esa región geográfica, cómo están interactuando, ¿no? ¿Cuáles son sus interacciones? ¿No? Entonces ahí estamos como que tratando de integrar todo, todo este conocimiento. Entonces, este, hay algunos trabajos principalmente de Robert Poulin que, que publicó sobre las interacciones, utilizó diferentes sistemas hidrológicos en México, Europa, África, ¿no? Y los comparó, ¿no? Este, son trabajos mucho más titánicos, ¿no? Pero bueno, son bibliográficos al final del día. En este caso, pues, este, nosotros tenemos tal biodiversidad que realmente no hemos terminado de cuantificarla, ¿eh? Este, y no creo que terminemos, ¿no? Pero sí, tenemos que empezar ya a entender de forma integral cómo se están interrelacionando estos grupos, este, si realmente hay un problema de pérdida de biodiversidad o no. Decir que estamos perdiendo la biodiversidad es súper aventurado cuando ni siquiera tenemos estudiado ni siquiera un, el centro de México que ustedes trabajaron intensamente, no sé, hace tres décadas, ¿no? O dos décadas, ¿no? Por tantos años, ¿no? Este, si vamos ahorita y cuantificamos qué ha pasado a lo largo de estos veinte o treinta años, este, probablemente no estén los mismos parásitos porque seguramente muchos de las, de las, de los peces en particular en estos cuerpos de agua dulce, seguramente hubo un recambio, ya no hay, están los mismos huéspedes por la introducción de, de, de especies, este, exóticas, ¿no? Principalmente tilapia, entonces, seguramente habrá una nueva composición de las comunidades del Mintos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tratar de, de entender todos, todos estos escenarios que está pasando y ver cómo se están comportando las, las, las comunidades del Mintos, pero en teoría, para allá vamos, para tratar de integrar todo este conocimiento que hemos generado. Este trabajo, el último de filosofía, aunque se ve fácil mostrar todo el país y tantas aves, este, fueron más de 10 años de colecta, ¿no? Siempre fuimos colectando todo el material y lo fuimos resguardando en el ultracongelador que tenemos por ahí, ¿no? Y hasta que juntamos este pool de información fue como que pudimos hacer este, este estudio, que es el único que hasta ahorita se ha hecho para, para nuestro país y para este grupo de parásitos, en general para otros grupos ya se había realizado. Pero la idea es efectivamente combinar toda esta información para, pues, tratar de responder una pregunta, pues, más, más grande, ¿no? Bueno, yo te quiero hacer una pregunta, Martín. Sí, adelante. Y tiene que ver también con un poco lo que yo estudio, hongos. Tenemos algunos hongos que son fitopatógenos que van cambiando de morfología según cambian de hospedero. En ese sentido, creo que se parecen bastante a los parásitos que tú estudias. ¿Cómo determinan entonces que realmente es esa especie y va cambiando de hospedero? Sí. Julieta, pues, muchas gracias. Fíjate que tenemos, eso se llama en todos estos huéspedes, ¿no? Pero pareciera ser cuando hicimos estos, de repente, los empezamos a juntar por familias. Y entonces, eran heliótridos, mugílidos y poesílidos. Entonces, empezamos a ver que todos los de los poesílidos medio se parecían y los de los mugílidos que son lisas y los helióticos que son otros peces, pues, pareciera ser que había ciertos patrones. Hicimos un análisis de componentes principales y sí, efectivamente, encontramos tres nubes de datos, pero cuando los encontramos, cuando juntamos por familia, ¿no? Y cuando hicimos lo que es la tipificación genética, pues, nos sale un peine muy bonito, ¿no? Entonces, todos convergen en un nodo con bajas de, muy baja divergencia de este, genética entre las poblaciones. Entonces, asumimos en ese artículo que todo era lo mismo, ¿no? Una sola especie con esta plasticidad fenotípica, ¿no? Entonces, nosotros lo llamamos, pues, plasticidad fenotípica inducida por el hospedero, ¿no? Entonces, ese trabajo también está muy bonito. ¿No? Chéquenlo, si les gustan ahí en la página y si no, con todo gusto se los mandamos para que le echen un ojito. Gracias, Julieta. Buenas tardes, Doc. Muchas gracias por su plática y, bueno, retomando toda esta información que nos ha estado dando sobre la complejidad en los ciclos de vida, los diversos huéspedes que utilizan, etcétera, yo tengo dos dudas. La primera es, ¿en los ciclos de vida cómo consideran que este, estos peces que mostró en su diapositiva están funcionando como huéspedes de esparaténicos y no como un segundo huésped intermediario? Esa es una. Y la otra, conforme ha ido respondiendo a las preguntas que le han hecho, pues, hemos visto que la, ¿cómo se llama? La identificación taxonómica es sumamente importante y que no solo eso, sino también el estadio en el cual los encontramos es sumamente importante. Entonces, en estos huéspedes llamados especialistas, más bien en estos parásitos llamados especialistas, no podríamos estar encontrando que sean, que cada uno está asociado a una subpoblación o a una población de una, de un ave y que puedan ser especies diferentes de Avedes, porque, por ejemplo, hace rato mencionaban yalela azteca. Yalela azteca es, donde sea que nosotros lo encontremos en México, es el postodiplostomum de las yalelas. Todo donde nosotros encontremos es yalela azteca, pero resulta que cuando nos ponemos ver a detalle el bicho, pues, el que está distribuido en el centro de México es este, yalela zarucana. El que está en Yucatán es otra especie, el que está en el norte es otra especie, y dentro de los mismos cuerpos de agua son cuatro o cinco especies, pero todo lo llamamos como yalela azteca. Mi ignorancia me hace hablar, no sé si con las aves suceda lo mismo, y esto esté un poco disfrazando estos patrones que estamos observando. ¿Ustedes también toman en consideración la taxonomía tanto de las aves, los huéspedes intermediarios y del parásito mismo? Sí, Omar, muchas gracias por tres preguntas en una, ¿no? Pero bueno, vamos respondiendo a ver si me acuerdo de las tres. La diferencia entre un huésped intermediario, un huésped paraténico, es el del estadio del desarrollo. Un huésped intermediario se define aquel donde el parásito puede desarrollarse, ¿sí? Es decir, puede cambiar o modificar. Un huésped paraténico no hay un desarrollo embrionario o un desarrollo subsiguiente del parásito. Entonces, el huésped paraténico solamente funciona como transporte. No hay un desarrollo del parásito, ¿sí? Ese es número uno, ¿sí? Así es, esa es la teoría, ¿no? No, eso es lo que dice la literatura, ¿no? Así es como se define, ¿sí? Ese es con respecto a que si nosotros miramos todo, sí, el parasitólogo tiene que ser integral, ¿no? O sea, no solamente trabajar con los parásitos, sino con las aves y los huéspedes intermediarios y paraténicos, sí, todo se identifica a nivel de especie. Cuando tenemos ciertas dudas, tomamos un poquito de tejido y vamos a, afortunadamente tenemos herramientas alternativas para poder identificarlos, ¿no? Hay veces que, obviamente, en la inexperiencia de nosotros con nuestras, con los huéspedes, pues, tenemos nuestro hiciólogo de cabecera que es la doctora Ornelas, que sabrá que le mando fotos y le pregunto y si es esto que está bien o, ¿no? Y ya me contesta y guardamos un poquito de tejido o tengo a Adolfo Navarro que es este mi hornitólogo de cabecera, ¿no? Al mastosólogo cuando trabajamos con mamíferos, ¿no? Entonces, sí, siempre consultamos a los especialistas para, para la identificación cuando podemos y la gran mayoría todos los ejemplares se depositan en las colecciones, ¿no? No solamente los parásitos sino también los huéspedes. Ahora estamos colectando tejidos también, ¿no? Entonces, sí tratamos de ser integrales en ese sentido, ¿no? Y nos apoyamos en los expertos, ¿no? Que afortunadamente tenemos una muy buena relación, entonces, siempre me contestan y me responden, ¿no? Este, efectivamente tenemos un problema con respecto a los huéspedes intermediarios, principalmente cuando tienen estas amplias distribuciones y cuando, pues, como tú dices, ¿no? Este, en cada cuerpo de agua hay un diferente anfípodo que, que, pues, parece ser que son como pequeñas islas, ¿no? Donde divirgieron y donde, este, son especies diferentes, ¿no? Entonces, sí, ahí tenemos un problema porque probablemente estemos, lo digo, identificando mal al huéspede intermediario, ¿no? Ahí se nos vuelve un poco más complejo, pero bueno, tratamos de, de, de siempre identificar a los individuos de esta misma forma, ¿no? Con respecto a lo que decías de postodiplostomum, este, hay un trabajo nuestro, que los, que las alejas son, este, postodiplostomum, este, tenemos un trabajo publicado en el 2021 o 22, no recuerdo, que postodiplostomum es, o sea, ahí, no sé, hemos reconocido, no sé, 20 linajes, ¿no? O sea, 20 especies, ¿no? Por ahí, que están por describirse, ¿no? Yo no sé quién los va a describir, a lo mejor Luis García o David, ¿no? Este, nosotros no. Nosotros ya le dijimos que hay 20, entonces, este, ¿no? Entonces, este, y un, un trabajo precisamente de investigación de tona es con postodiplostomum, ¿no? Y ahí está encontrando pues nuevas especies, en, en las aves acuáticas, lo que se pensaba que este parásito, pues, de postodiplostomum, es un parásito que se describió en, en Estados Unidos y todo se ha dicho que es la misma especie desde, desde Estados Unidos hasta Centroamérica y con nuestros análisis y nuestros estudios hemos, hemos mencionado que, que no, que esa especie que se distribuó en Norte, que se describió en Norteamérica, pues no se encuentra en México de entrada, ¿no? Entonces, sí, también hemos encontrado patrones de especificidad, ¿no? Este, principalmente con, con sus huéspedes intermediarios, segundo huésped intermediario que son los peces, ¿no? Entonces, pues postodiplostomum ya no existe, tenemos una gran biodiversidad de postos que, a ver cómo se curan en la colección, ¿no? Yo creo que Luis tendrá que, tiene chamba de sobra, ¿sí? Y este, y ya no recuerdo qué otra pregunta. Ah, muchas gracias Omar. Bueno, con, con estas preguntas terminamos el seminario. Le agradecemos otra vez al doctor Martín por haber aceptado la invitación. Un excelente seminario. Gracias. 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 Gracias.